Hola amigos hoy tenemos trucos para tu cocina. La cocina que es el alma importante de una familia es lo central para el Feng Shui porque la cocina se amasa la prosperidad. Si yo tengo mucho dinero puedo comprar repollo, huevos, leche, carne, llenar la heladera, manipular comidas porque como decía la abuela panza llena, corazón contento y ahí manipulamos estos alimentos que van a alimentar a la familia. Entonces tengo estos trucos, tengo los sí y los no de la cocina. Agendalos uno por uno y pongámonos en marcha cómo le vamos a dar vida a esta parte muy importante de nuestros hogares. El primer tip que quiero decirte no pongas televisión en la cocina porque la cocina tiene que tener una barra que es ideal para que desayunemos ahí, para que podamos conocernos más. Siempre antropológicamente nosotros íbamos a recolectar los frutos, a traer la carne, compartíamos y cocinábamos todo en grupo. Entonces la cocina tiene esa connotación en nuestra casa. Es donde vamos a alimentar la familia, donde la familia también está comprometida a colaborar, a colaborar para que después bueno sientas que sos la sirvienta, que nadie lava las cosas, que se quejan por la comida. Entonces vamos a invitarte a vos que hagas algo, que mires este vídeo con tus hijos, con tu esposo, porque todos tienen que colaborar. Poner la mesa, es muy importante. También es muy importante levantar el servicio, limpiar, asear, porque tiene que tener buena energía, tiene que tener buena ventilación. ¿Por qué? Porque un no que te voy a dar ahora del Feng Shui es que tengas los cuchillos, las tijeras, los elementos punzantes que habitualmente hay en la cocina, no los tengas expuestos y mucho menos que cuando yo abra la puerta de la cocina o entre a la cocina los vea, porque va a estar generando una energía de mucho corte, una energía muy nociva, por eso mismo es muy bueno la ventilación para que se lleve e influya toda esa energía de corte en un lugar donde tenemos el aceite caliente. Si vienen los chicos de la escuela, si cerramos la heladera con un rodillazo, hacemos los huevos fritos. Entonces también otro sí que te voy a decir es el color que debes pintar tu cocina. Y un sí es un color crema, marfil, amarillo. ¿Por qué? Porque la cocina representa el estómago y el feng shui y los colores representan el elemento tierra. Entonces un no sería un ejemplo de una cocina pintada de verde con cortinas verdes. ¿Por qué? Si vos pones hojas, hojas en el campo se te debilita la tierra, porque las plantas se van a chupar en los sustratos y los hidratos de la tierra la van a debilitar. Entonces una cocina con demasiado verde va a debilitar tu economía. Acordate, colores cremas, amarillos son los ideales. Otro no que te voy a decir, nunca una cocina color blanco, porque el blanco representa el metal, elementos cortantes y punzantes, como te acabo de decir. Y en un lugar donde manipulamos mucha energía de corte, picamos el ajo. ¿Qué pasa? Ese color blanco me puede llegar a generar accidentes domésticos muy caseros, pero que tienen que ver con los cortes. Entonces ese es otro no. Y te voy a decir ahora otro sí. Te voy a decir que esa cocina donde nos reunimos y donde podemos contarnos anécdotas y que no solamente es un lugar para comer, sino también para hacer negocios, porque podemos tener en lo ideal de lo ideal una cocina y podremos tener un comedor diario. Eso es que es muy importante. Y también otro sí, si estás construyendo tu casa, es que hagas tu cocina en forma de isla. ¿Por qué? Porque acuérdate que para el Feng Shui la cocina representa la prosperidad. Entonces esto hace el efecto zapeca. La cocina en el medio rectangular, que representa el elemento tierra en la escuela de las formas del Feng Shui y que todo gire alrededor, porque esta es la energía que tiene que tener este espacio en nuestra casa. Otra cosa que tenés que tener en cuenta, si vos tenés triglicéridos, colesterol, tenés diabetes o te gusta cuidarte y te cuesta mucho bajar de peso, no me pintes la cocina de color rojo. Y acá vamos con el otro no, porque el rojo es mucho fuego y produce mucha ansiedad. Y lo que va a generar una cocina que tenga mucho rojo es que comas permanentemente y tengas ansiedad, apetito. Y eso te ayude a controlar tu peso y te pongas cada vez más obeso. Otro sí que te voy a dar y que es muy importante, ponerle energía viva a la cocina. ¿Cómo se lo vas a poner? Introduciendo plantas aromáticas, cuencos con frutas frescas. Si no lo podés, porque el espacio es muy reducido, entonces pone láminas, pone cuadros con campos, con gallinas, con pollitos, con vacas, con muchos campos de girasoles que me representen la abundancia. Podés poner también frascos con fideos, lentejas. Tiene que haber una manifestación de lo que nosotros ahí trabajamos y manipulamos los alimentos, que después esos alimentos van a hacer que tengamos buena salud. Y siguiendo la charla que te conté y te sugerí de los frascos, obviamente que esos frascos tienen que estar siempre llenos, con arroz, fideos, lentejas que nosotros vayamos usando, porque está habiendo, el cerebro necesita ver. Y entonces está habiendo continuamente prosperidad, que no ve algo vacío que te produzca escasez y miseria. También es muy importante para la cocina tener un reloj. Vos te haces un batido, una torta, pones los panqueques para hacer canelones y te dicen son 30 minutos a 180 grados. Tenés que tener el reloj. El reloj tiene que ser de metal, tiene que ser redondo, tiene que tener todos los números y colocarlo a la pared oeste de la cocina, cosa que vos mirás, ya pasaron 45 minutos, sacó el bizcochuelo. Es importante acordarte que tengan todos los números, el segundero y que todo funcione. Recordá que nunca nada puede estar parado y el reloj, aparte de lo funcional, también te va a traer posibilidades de que puedas viajar mucho y en el oeste, el reloj que representa el metal, es la buena comunicación con los hijos. Recordá, te lo vengo diciendo, la cocina es el lugar donde todos nos contamos anécdotas, nos vemos en los estados anímicos, nos ayudamos y es importante entonces que sigas estos consejos. Y entre los sí y los no, te pido en este momento que te suscribas a este canal y que le cuentes todos tus amigos para que también lo hagan. ¿Por qué? Porque no te voy a hablar de otro no. El no es el anaranjado, el naranja como le quieras llamar. El color anaranjado en la cocina es muy muy nocivo porque trae pobreza. Fijate que la túnica de los budistas, de los maestros budistas, son naranja y viven de la caridad. Entonces no traigas esta energía que tiene que ver con la ignoranza, con vivir en el pasado, con no poder perdonar el rencor y no ayornarte al eterno presente donde uno crea y crea permanentemente. Acordate que el pasado ya está pasado, no lo podés modificar y el futuro lo construís a partir de ahora. No hace falta que vos estés en familia y tengas muchísimos hijos. Puede ser que estés sola o solo, pero es bueno también compartir esa soledad y también es bueno compartir cuando no estamos solos. Estos consejos sirven para todos y para todas las casas para que lo pongan en práctica porque la función de este canal es que podamos lograr una mayor calidad de vida, mejorar nuestros estados anímicos y eso también va a circundar en todas las relaciones sociales y en todos los proyectos que queramos encarar para no gastar energía que está desgastada de un lado y ponerla en otro y que todo sea totalmente equilibrada. Esa es la propuesta de este canal de Feng Shui.